El de que se ha publicado ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡oh!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡W58!!! ¡¡¡¡¡¡¡VA mange, gesam, exhausting!! ¡¡¡¡¡Midado, cuidado!!! ¡¡¡¡¡Midado!!! ¡¡¡¡¡Midado, justification!!! ¡No! ¡Párate! ¡Párate! ¡Por acá no hay nada! ¡Cumbre el escudo! ¡Ya! ¡Se es barriga el callento! ¡Me ven! ¡Párate! ¿Que quieren de arriba? ¡Atáquen de arriba! ¡Vayan por arriba también! ¡Ataquen! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, aquí está la ayuda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, rey p ¡Suscríbete, rey p ¡ olmuş сторó! ¡Señabume, Maxx! ¡Suscríbete! ¡Listula,istula! 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 ¡Salt repeatedly! ¡Mtr and� deışapes de hitlero! ¡Atención! 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 ¡Jueguen a Ecuador! ¡Berro! 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 ¡Sube, sube! ¡No te quedes abajo! ¡Berro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una descripción de esa magnitud y un comportamiento así que creen, porque un comportamiento además direccionado, lo que pasó ayer en la Contraloría es insólito cuando hemos visto una marcha que se elija a la Contraloría General de Estado, o sea, los símbolos están ahí claros. ¿Y vamos a tratar de hacer la explicación? Bueno, se rindió que salía también el Consejo de la Administratura, pero es muy alerta sobre la Corte Constitucional y tal vez, Presidente, para darles aquí a los representantes de las oficinas del Estado alguna importación adicional. Ayer en la tarde, por ejemplo, algunas personas trataron de tomarse un peso petrolero. Hemos luchado toda la noche por liberar particularmente las Fuerzas Armadas, que son responsables, pero por tener el control de los campos petroleros. Hemos perdido a momentos el control de los campos petroleros, las Fuerzas Armadas han vuelto a entrar, pero ayer en la noche fueron detenidos los que estaban ahí, los que estaban tomándose la refinería, el asambleísta de Otrejoma, asambleísta de la Revolución Ciudadana por la provincia de Estadounidia, el presidente de la provincia y el alcalde de Lago Agro, junto con 150 personas, se estaban tomando la refinería en sus individuos. Entonces, lo que estamos viendo hoy no es un asunto sencillo. Algunos dirigentes en tu mural, el presidente, acaban de cortar y el servicio de agua potable de Ciudadana Baja. Hace un momento. El resto ha sobrepasado cualquier protesta, cualquier reivindicación. Lo que hay detrás, tiene nombre y atendido, no sé si todos los sectores están en el canal, en el zona. Lo que detrás de eso, de sus búsquedas, se está escondiendo, pero para nosotros, de las militares, tiene una dirección violenta y de caos que realmente no es posible, le atribuye la protesta social. ¡No! ¡Qué idiotas! ¡Ay! ¡Qué chicas y males! ¡Qué chicas y males! ¡Qué chicas y males! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Noooo!